¡Gracias! 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 Muchas gracias. Cuidado, que el mundo es ingrato. Si el alma te fue mi desgracia, y el que fue mi perdición. Vente ya, porque soy pobre, vas a poner a metal de cobre. Vente ya, porque el alma te fue mi desgracia, y el que fue mi desgracia, y el que fue mi desgracia, y el que fue mi desgracia. Vente ya, porque el alma te fue mi desgracia, y el que fue mi desgracia. Vente ya, porque el alma te fue mi desgracia. Vente ya, porque el alma te fue mi desgracia, y el que fue mi desgracia. Vente ya, porque el alma te fue mi desgracia. Vente ya, porque el alma te fue mi desgracia. Vente ya, porque el alma te fue mi desgracia. Vente ya, porque el alma te fue mi desgracia. ¡Vamos! Corazos míos, ¿por qué lloras? ¿Por qué quieres que te vayas? Si la suerte no se pala, me remedio más que llorar. Si la suerte no se pala, me remedio más que llorar. Abandonaste mi corazón, voy a buscarte otra vez mejor. Abandonaste mi corazón, voy a buscarte otra vez mejor. Me encontrarás como yo, igual cariño, ya no hay anoción. Me encontrarás como yo, igual cariño, ya no hay anoción. Vamos todos. Al más, al más, al más, al más, a esto. Cuandoってる cabrón, vamos a empezar. Se da a esta zona. Por qué la mi Greco faktura, me drafté un manier. Se da a esta zona. Te deja más allá antes de ver qué enduredo. Y las cálpitas arriba Como nosotras Imposible Quítate de cuidar como yo Cuando me vaya Quítate la albahaca Como nosotras Como una Son soñales Son pues, son soñales Porque se va y como regresa Blanco, pedroso, cansado Tampahuma Chacla, sí Venga la palabra arriba, vamos Venga del alma Venga de mi vida Venga del alma Venga de mi vida Una meleí Pasamiento Venga de mi pecho Una meleí Pasamiento Venga de mi pecho Mucho te gusta Los hombres compran Mucho te gusta Un momentito Salí de la nombre de nosotros, chicas Más bajito, más bajito Porque para eso las chicas Ahora trabajan con cero chicas Ya fueron, ya Así lo es, ¿no? Así que Ay, papacito Prefiero perderte Ah, el vino terrense Hay para tenerte Y la papa está arriba In Octavia Muy interesante Czhumpzo Voy a Schumpzo Voy a Schumpst Voy a Schumpzi Voy a Schumpzi TikTok En El vino ¡Galca vou krava! De quegas Bien aujourd' ¡Gracias! 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 ¡Gracias!